En sesión extraordinaria, los integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad al Ayuntamiento de Morelia la firma del convenio para la implementación del mando unificado policial en Michoacán. Pregunto a ustedes si están de acuerdo en el contenido de este punto de acuerdo, favor, que lo que están levantando. Aprobado por unanimidad. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que con esta acción se busca cristalizar dos principios fundamentales con los 160 elementos. Se cristaliza en dos principios fundamentales, el bien común y la justicia social, los cuales solo se pueden lograr armonizando las funciones institucionales. Lázaro Medina señaló el reto en Acapitales Mayor, por lo que ante todo se antepuso el bienestar de la población. Nuestro momento histórico resulta de gran trascendencia en virtud de los diversos sucesos y acontecimientos que en materia de seguridad pública transitan por nuestro estado. Aseguró que el sistema municipal de seguridad ciudadana cuenta con elementos capacitados. El día de hoy cuenta con elementos capacitados todos, con equipamiento, infraestructura en proceso, bien crecimiento y todo lo que cada uno de nuestros elementos necesitan para su mejor desempeño. Por su parte, el regidor Miguel Ángel Villegas Soto reconoció y avisoró un éxito en la estrategia implementada desde el gobierno federal para con Michoacán. Con la firma de este convenio de coordinación, el municipio de Morelia no está renunciando a su responsabilidad constitucional de prevenir y asumir del delito. Para esto habría que modificar el gobierno constitucional. Al término de la sesión de Cabildo, el Edil aseveró que al unirse a esta estrategia, se reforzarán las acciones de seguridad en el municipio de Morelia. Y si hay una estrategia general que se pretende aplicar en el estado de Michoacán, una estrategia de un mando unificado que se ha venido también analizando en todo el país, no solamente aquí, en la que lo que nos dicen es que podemos crecer en elementos, en fuerza para los morelianos, nosotros decimos por supuesto que sí, bienvenido. Lázaro Medina dijo que la siguiente administración municipal tendrá que ratificar en su momento el acuerdo del mando unificado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.